Donald Trump, el polémico precandidato republicano, que se ha hecho conocido por sus comentarios xenófobos, misóginos y racistas, ha sembrado últimamente una fama para nada buena por el lado de algunos. Se ha hablado de su éxito en los negocios, inclusive ha sacado libros de cómo poder obtener ese éxito. Más de 15 libros donde muestra las claves para triunfar. Sin embargo, esto no siempre fue así, y hay negocios que le han fallado rotundamente. Sin embargo, muchas páginas omiten esa información. Este caballero, al parecer, era tanta su obsesión con la fortuna, que hizo de todo para obtener dinero, tal como crear una empresa de filetes en 2007. Como él decía, no estaba destinado a un público de clase baja, y sus exagerados precios lo demostraban. Un paquete de 200 hamburguesas Trump costaba 199 dólares, algo así como 3.000 pesos mexicanos, 130.000 pesos chilenos, y una selección de filetes de alta calidad costaba 999 dólares. Estuvo a la venta un periodo muy corto de tiempo, tiempo en donde se vendieron muy pocas, considerando que la gente compraría de los más baratos, era obvio lo que iba a suceder. Y por si fuera poco, además, los inspectores sanitarios encontraron hasta 51 violaciones de código de salud. Trump fracasó en grande con esta idea. El magnate de los negocios también creyó que podría crear una marca Super VIP, algo muy parecido a lo que quería con los filetes, pero esta vez con el vodka. Dijo que sería la marca de vodka más vendida de Estados Unidos, pero la empresa, tras 4 años de existencia, no llegó a ver los resultados esperados, y hoy en día, ya no hay vodka Trump. Pero este tipo quería seguir acumulando ingresos, y obtener más y más dinero. Imaginemos como el Monopoly. Sí, ese juego, donde compras propiedades como loco. Bueno, te comento que Trump quiso hacer su propio Monopoly en 1988. En 1989, el juego dejó de fabricarse, al quedarse estancado en las tiendas. Pero cuando Trump comenzó a salir en televisión, consiguió una enorme fama. Dentro de su estatus de celebridad, en 2005, volvió a anunciar su juego, donde podías demostrar tus habilidades negociadoras. Las ventas de este juego nunca llegaron a despegar, aunque eso sí, en algunas tiendas minoristas, e incluso en internet, puedes comprar un par de calcetines o el juego de Trump. En 1988, al adquirir una compañía de aerolíneas, ni se le pasó por la mente el fracaso que tendría. Pero por su ambición, y al estar destinado a un público con mucho dinero, conocemos esta aerolínea como la que es hoy. No la conocemos. La Universidad Trump La Universidad Trump, más que un fracaso empresarial, ha sido la creación de un fraude diseñado por Trump para sacarle el dinero, a base de bien, a todos sus admiradores. En esta universidad, Trump te enseña a hacerte rico en unos pocos meses, con la inversión en bienes raíces. Eso sí, pagando por un curso avanzado, cuyo coste puede llegar hasta los 35.000 dólares. Con la creación de esta empresa, Trump no solo ha dañado considerablemente su imagen, sino que el fiscal de Nueva York ha abierto una investigación contra esta empresa por un fraude hacia sus alumnos. Donald Trump Trump también intentó usar su imagen para vender agua a Trump, es decir, botellas de agua envasada con su nombre a precio Trump. También lo intentó con su propia marca de hielo y creó su propia revista, la cual tuvo éxito durante los primeros meses, hasta que aquello acabó siendo una revista para vender yates y otros lujos enfocados a sus supuestos lectores millonarios. Trump Entertainment se ha declarado en bancarrota en cuatro ocasiones. La primera fue en 2004 y la última en 2014. Hay cosas que no podemos negar. Es un empresario que a pesar de haberse caído muchas veces, sigue en pie y no precisamente con muletas. Entiende muy bien el tema de los negocios, pero ¿será tan bueno como para una candidatura presidencial? El Washington Post hace unos días publicó un artículo muy bueno en donde dejaban en claro la ignorancia de Trump y lo poco que se desenvuelve en la toma de decisiones. ¿Ve usted desigualdades raciales en la aplicación de la ley? Fue una de las preguntas y él no supo cómo responderlas. ¿En serio este tipo de personas quiere Estados Unidos? En la descripción te dejaré el enlace del Clarín para que veas el análisis que le hicieron a este tipo. Ustedes saquen sus propias conclusiones y dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlfahi. Adiós.